Quiero que vuelva por ser de todos el día entero para vivirlo Y que no queden sin ver las olas, los olvidados de los caminos, los derrotados, los perseguidos Quiero que vuelva por ser de todos, a nuestras calles nuestra alegría Quiero que vuelva porque la vida vive por ella, vive por ella en cada vida Quiero que vuelva por ser de todos, la paz perdida en cada mentira Y se levanten los que en el mundo son artesanos de paz y vida Con sus afanes, con sus heridas Quiero que vuelva por ser de todos, a nuestras calles la paz perdida Quiero que vuelva porque con ella, crece la vida, crece la vida en cada puerta Tanto las penas como las alegrías deben constituir un motivo para acercarnos más al Señor Quiero que vuelva por ser de todos, aquel que cumple lo prometido Rompiendo el mundo, rompiendo el mundo, rompiendo el muro que nos separa Abriendo el cielo que se ha perdido, y que despierte a los elegidos Quiero que vuelva por ser de todos, a nuestras calles para vivirla La luz radiante de nuestra estrella Que es el camino, que es el camino Verdad y vida, en cada vida Que nos espera En toda vida Quiero que vuelva por ser de todos, a nuestras calles la luz Que nos espera Que nos espera